Número 7 Es súper bonita y al ser reversible cuando te cansas le puedes dar la vuelta. El tamaño es justo, perfecto para para un PC de escritorio y no se mueve nada. El tacto muy agradable y el material parece muy duradero. La compré y le gustó tanto a mi hija que me pidió otra igual. Y creo que no será la última que compré porque es un acierto total. Número 6 Cogí la de tamaño más grande y para mí es perfecta. Tengo el teclado encima y la parte que queda libre a la derecha la utilizo para el ratón. Tiene un tacto muy agradable y sirve también para proteger el escritorio. Como solo la tengo un par de días no puedo comentar nada acerca de la durabilidad, pero creo que resistirá bien el paso del tiempo. Número 5 La alfombrilla de ratón Londo está diseñada y fabricada para presentarte un producto que no solo es el resultado de la artesanía de cuero de alta calidad, sino también un accesorio práctico y moderno en el que puedes confiar. La alfombrilla de ratón de piel Londo está fabricada con piel sintética de alta calidad unida con costuras finas y duraderas, lo que le da un aspecto elegante y un cuerpo delgado. Un modelo ejemplar de artesanía que combina el tacto agradable y el aspecto atractivo de la piel sin sacrificar la versatilidad y la comodidad. La alfombrilla de ratón de cuero Londo proporciona una superficie suave y sedosa para un uso eficiente e ininterrumpido. La alfombrilla de ratón de cuero Londo está reforzada con una parte trasera antideslizante que la mantiene estable. La alfombrilla de ratón de cuero Londo mide 28.7 x 13.1 pulgadas. Reduce el desorden en la superficie de tu escritorio y evita la limitación del. Número 4. Cuánto me alegro de haber cogido esta alfombrilla. Ya tenía dos grandes en los escritorios de mis hijas, esta vez he cogido una pequeña para una mesa de cristal donde tengo mi ordenador de sobremesa. Además de quedar preciosa, protege el cristal y el ratón va perfectamente. Es una alfombrilla de piel sintética pero de aspecto muy similar al cuero real. Se adapta perfectamente sobre la superficie, no se mueve y queda totalmente plana. Bonita, decorativa y muy práctica para trabajar con comodidad y orden. Encantada con la compra. Número 3. La alfombrilla es espectacular. El tamaño es ideal para teclado y ratón. Sobra espacio para ambos. El diseño está bien optimizado. Nada pixelado, en mi caso elegí la de lava, y se ve espectacular. Tiene buena calidad de materiales. Y los LEDs se ven muy bien. Suficiente luz para que quede bonito pero sin molestar en espacios oscuros. Además puedes configurar los colores entre 11 modos. Colores fijos, combinaciones de ambos colores, o efectos. Incluso apagarlo. El cable es trenzado y bastante largo. Para mi un 10. Número 2. Compré dos alfombrillas iguales para la oficina. Acabado reversible color negro y gris. Elegí estas porque a diferencia de las típicas de tela que se acaban ensuciando o descociendo, al tener un acabado tipo cuero se pueden limpiar fácilmente, y siempre se conservan como en el primer día. Calidad precio correcto. Apariencia de aguantar años de uso intensivo. Las medidas corresponden exactamente a las descritas por el vendedor. Satisfecho con la compra. Número 1. Hola, hace tiempo que no usaba este tipo de accesorios. Trabajaba con el ratón sobre un soporte de PVC, del IKEA, que tengo en la mesa de escritorio para apoyar el teclado, y varios objetos más y así impedir que arañe la mesa. Pero como ya se me quedaba el ratón un poco atascado decidí comprar la alfombrilla y de momento ha sido un acierto. El ratón se desliza mucho mejor que sobre el PVC, y duelen menos las manos al trabajar mucho rato. No lo he probado para juegos porque no suelo jugar, solo lo he probado para tareas de ofimática, edición de imágenes y de video, y para eso va bien. De precisión no noto aceptable pero supongo que también depende en gran medida del ratón que uses, que en mi caso, es uno muy corriente. Por último decir que he pedido la alfombrilla mini, y a pesar de que trabajo con dos monitores de 24 tiene suficiente área para no tener, en mi caso al menos, que sacar el ratón de la alfombrilla. Además la tengo puesta en sentido vertical y no horizontal. Gracias por ver el video.